Acuña apuró a la alcanza pelota, literalmente. Van a quedar 3 con 15 de los 5 agregados. Miguel, ¿cómo sigue la apertura para el Club Nacional de Fútbol? Visitando Deportivo Maldonado, local ante River. Si no hay modificaciones, por el momento está el Clásico. Aquí viene Nacional con Zavala y pica otra vez Cándido. Llega para Camilo. Ahí está el asistidor del segundo, tanto tricolor. Zavala controla para el derechazo, elige filtrar para Silioti. ¡El Puma ahí está! ¡Gol de Nacional, el Puma! Emanuel Zivlioti para liquidar el partido en 47 del complemento. Nacional 3, Boston River 1, apareció Emanuel Zivlioti. Gana Nacional, suma 3 puntos. Y otra vez hablaremos, en lo personal separamos el análisis del resultado. Pero después las cosas se juntan en el estado espiritual. Escuchá, mientras mirás la jugada de nuevo, la definición de Silioti, un equipo que estaba rifado, entregado, porque había ido arriba, cansado también, la buena definición del argentino. Escuchá, escuchá el sonido ambiente, escuchá la gente, escuchá los gritos, difieren, ¿no? De aquel rumor, de aquella geja, que las cosas no salían. Y en mayor parte del partido no salieron. Pero el Nacional cambia por esto, por la sonrisa, por el grito, por el baile, por el meneo, por el abrazo.